Hola, soy el Dr. Nasser Elusen y hoy vamos a ver cómo instalamos el balón gástrico Elipse. Habitualmente el paciente tiene una consulta inicial con el cirujano y luego es el equipo de enfermeras y nutricionistas las que se encargan de la programación y seguimiento de nuestros pacientes. Este es el balón, viene contenido dentro de esta cápsula que el paciente ingiere y está conectado a esta fina sonda que cuando llega a esta marca nos indica que probablemente el balón ya pasó la unión esófago-gástrica y que es seguro empezar a llenarlo. Cuando finalizamos el llenado del balón, queda de este tamaño ocupando un espacio importante en el estómago y por lo tanto el paciente al comer sentirá una necesidad mucho más rápida que de costumbre logrando comer menos. Nuestro paciente tiene en sus manos el balón, va a tomar agua y en este caso nos solicitó que usáramos la guía para ayudar a avanzarlo a través del esófago. Una vez que la sonda llega a la marca antes mencionada puedo retirar la guía y lo controlamos con una radiografía. Entonces aquí con un control radioscópico podemos ver como la sonda ya pasó el nivel del diafragma eso quiere decir que pasó la unión esófago-gástrica y se encuentra en el estómago que está aquí que se ve cierto con esta burbuja de aire y un nivel hidroaéreo porque tomó obviamente agua. Así que estamos en una posición segura para empezar a llenar el balón. El elipse es un balón en el cual han invertido mucha tecnología. Contiene esta cápsula que se abre o se desintegra a las 16 semanas logrando liberar el líquido que está dentro del balón al estómago y se elimina el líquido junto con el balón a través del tubo digestivo sin necesidad de cirugía, endoscopía o algún otro procedimiento. El balón elipse está diseñado para que el paciente baje aproximadamente entre el 10 al 15% de su peso y esa baja de peso se produce generalmente en los primeros 3 a 4 meses. Yo retiro primero la sonda para que el último control radioscópico sea el definitivo. Esto puede molestar un poquitito. Abre un poco la boca. Vamos a traccionar esta sonda y a través de un pequeño tirón logramos desprender la sonda del mismo balón. Entonces ahora podemos ver cómo está la burbuja gástrica. Como tenuamente se ve esta línea que corresponde al balón y está ocupando un espacio importante en la cámara gástrica. Bien, entonces hemos terminado nuestro procedimiento sin incidentes y nuestro paciente está en perfectas condiciones, sin ninguna molestia. Como pueden ver es un procedimiento que es muy bien tolerado.